lo que pasó en Anáhuac, la clase no es de matemática, no quiero irme por ahí si tienen alguna cuestión vamos a... pregúntanse sobre como los signos de los 10 no son los regentes de los planetas entonces a los planetas quien los rige, entonces les comentaba en el chat que por ejemplo Tona Cube es el sol o sea esa es la clasificación Payman es Mercurio, Venus, Quetzalcóatl, la Tierra durante Júpiter, Pescatlipoca entonces también podríamos hacer un programa de esos es un programa astronómico claro que se puede hacer una aplicación de los 13 números y la 20 es una hoja que hiciste el problema de cómo evoluciona el 1, el 2, el 3, el 4 no me acuerdo no lo tienes tú no me acuerdo de eso habla del 1, del 2 de su simbolismo bueno ya, eso es otra cosa, estamos hablando de numerología ya, de matemáticas lo que pasa es que es muy importante entender que del 1 al 13 hay un proceso evolutivo desde el punto de vista simbólico, sí desde el punto de vista matemático son simplemente las cifras del 1 al 13 ¿tú ibas a preguntar algo? sí, sí, sí si hablabas de los ciclos que influyen dependiendo del venir y de la posición del sol y de la forma en que percibían el tiempo cada una de las culturas ¿es diferente el desarrollo matemático para un continente que para otro? mira, las influencias las influencias vamos a decir astrológicas, ¿te refieres a eso? ajá, o numerológicas y numerológicas, son sugestiones son sugestiones son sugestiones son sugestiones culturales si tienes un conjunto de sugestiones culturales con esas sugestiones tú sugestionas a la sociedad y puedes predecir lo que va a pasar eso no significa que vaya a pasar por designio divino porque si tienes otro conjunto de sugestiones va a pasar otra cosa diferente ¿ves? claro, las sugestiones en todos los pueblos son muy similares cuando llegas a la cartomántica te va a hablar más o menos lo mismo que le habló a la anterior y a la otra y a la otra porque todo el mundo es muy parecido ¿ves? de manera que tanto los sacerdotes mayas como los de la biblia como los de Asia te van a hablar más o menos las mismas cosas que le preocupan al ser humano y claro, que con un poquito de psicología y de conocimiento de la sociedad uno puede hacer una predicción más o menos estadística más o menos confiable te puedo decir cada cuánto tiempo va a haber una guerra y cosas así ¿ves? ¿esa parte de sugestión entonces también es como por ejemplo lo que hacían los mayas para reafirmar su su estancia en el poder en el trono de los reyes si, si además de una sugestión tenemos un sistema calendárico sumamente poderoso sumamente onímodo llegado a todas partes de la cultura y en la que la gente creía ¿tú sabes qué poder tiene esa sugestión? tiene poder de un cumplimiento ineludible por lo tanto el sacerdote podía aventurarse a decir profecías con fecha y eso se va a cumplir y se va a cumplir es algo parecido a lo que está pasando actualmente ¿no? con los sistemas que están generando sociales pues con la sugestión se encamina así es la sociedad se llama ingeniería social ingeniería social que en el pasado era una asignatura básica de los estadísticas y de los estadistas y llevó a un nivel tremendo ingeniería social le ponía un nombre más bonito y más disimulado ahora bien le llaman revelación divina y todas esas cosas ahora bien este la idea básica de la trotequidad es que uno se salga de la sugestión de los ciclos ¿ok? a mí que me importa la fecha capaz que mi madre me esté engañando y yo no lo sigo en esa fecha ¿ves? a mí que me importa la fecha la idea es salirse de la sugestión pero no desconocer la sugestión porque la sugestión crea tu clima mental ¿ves? y si todo el mundo está histérico esperando a la majedón no te pongas contra corriente porque te pasan por arriba es lo que le pasa a la oveja negra ¿ves? le pasan por arriba usa eso eso se llama ingeniería social efectivamente y es uno de los principios del de la trotequidad ¿alguna cuestión? ingeniería en náhuatl sipactli ehecatl ehecatl cal vamos a ponerlo por por cinco cali ¿qué más? cuespali cuespali o cuespali es lo mismo y coa sus listos son estos sipactli una cabeza de reptil ehecatl un caracol cali pues la casita ya saben cuespali una reptilita y coa una serpiente eso es el primer quinteto de signos los signos se dividen en cuadrantes puesto que son veinte se dividen en cuatro grupos de cinco ahora bien este este primer signo sipactli se traduce generalmente como cocodrilo la realidad es que el cocodrilo se dice en náhuatl acoespali no se dice sipactli un cocodrilo se llama acoespali ¿por qué se traduce como cocodrilo? porque se piensa que no conocían por ignorancia cuando tú piensas algo si habéis estudiado se llama ignorancia ¿ves? por supuesto que conocían los dragones ¿por qué no iban a conocer los dragones? alguien tiene una razón para que los mesoamericanos fueran el único pueblo de la tierra que no conociera los dragones o que no elaborara el concepto de dragón si me dicen que dragón no suena igual que sipactri te diré que dragón es una palabra del griego y se parte una palabra del náhuatl así de simple esto es una cuestión de lenguas si yo tengo un reptil con patas plumas que echa fuego que huela que se mete eso se llama dragón ¿no? el dragón no es de vida también pero no quiere decir como serpiente de fuego o algo así no sé si quieres llamarle en vez de dragón serpiente de fuego serpiente de fuego lo llamamos el nombre lo de menos estamos hablando del símbolo el símbolo es reptil está en el agua está en la tierra tiene plumas vuela y echa fuego por la boca pónganle el nombre que quieran pero eso no es un cocodrilo yo nunca he visto un cocodrilo con plumas echando fuego por la boca se los aseguro entonces vamos a hablar con propiedad cocodrilo no es por ejemplo la raíz esa de cipac cipac es una raíz universal y donde quiera que aparece significa dragón es una raíz universal no es solo de América también aparece en Asia está en África y este siempre alude a ese tipo de animal es una raíz muy muy antigua el concepto también es muy antiguo te vas a encontrar los elementos del mito del dragón desde la pala en todos lados hasta los vikingos que eran salvajes tenían sus dragones la pregunta de nuevo es por qué los indoamericanos no lo iban a tener si vinieron de los mismos pueblos asiáticos que ya lo tenían los largos vikingos claro claro es más dragones con alas volando y echando fuego aparecen por montones en el arte indoamericano es un problema 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 no debemos tener prejuicios raciales que fueran indígenas no significa que no fueran capaces de concebir un dragón este estos cinco signos están cargados por el elemento a ver ¿por qué elemento? este fuego fuego que se representa como un triángulo con la punta hacia arriba y es el rumbo del este ¿bien? ¿por qué? porque si Pactria es del este ¿de qué es el Hecatl? norte cali oeste pues pali sur y coacto del este entonces la predominancia de un signo se llama el cargador ese primer bloque de signos está cargado por el este que al mismo tiempo representa el elemento fuego color rojo figura triangular en la en la arquitectura era representado por el techo del templo ¿bien? ¿i me preguntaron? hablando de los cargadores ¿qué cargador es el de este momento? por ejemplo en lugar de caña ¿cuál sería? de los cargadores si de los cargadores de los años no de bueno no sé de la cuesta de los 520 años ¿en qué cargadores estamos en este año? ¿cómo se llama el año? ¿Tepat o su equivalente colonial ocelot ¿a qué rumbo pertenecen Tepat y Ocelot? Norte Norte elemento agua es un año cargado por agua ¿si? ¿i van a decir algo? pero ¿estás usando los cargadores anteriores? da igual el cargador que uses el rumbo elemento es el mismo de eso se trata el concepto del cargador de eso se trata ¿verdad Carlos? ahí está la base es decir hay un mecanismo que se llama rotación de cargadores sin este sistema ese mecanismo sería imposible ¿ves? este sistema es el que determina el mecanismo pero no cambian las cosas si no es Toc y es otra cosa yo pienso que si tú tienes un año Tepat y lo comienzas cuatro tonales antes ¿en qué tonal va a empezar? en Ocelot ¿a qué rumbo está orientado Ocelot? al mismo que Tepat así de simple ¿por qué? porque tienes una serie de cuatro elementos cualquier salto de cuatro tonales en la rueda te va a llevar al mismo elemento y rumbo ese es un principio vamos a los siguientes cinco se llaman Miquistli ¿qué quiere decir? muerte Másatl venado tostri ¿qué más? atl agua ¿eh? isquitri ¿qué es? ok sus glifos son así Miquistli que también se puede hacer así es simplemente signo de descomposición Másatl son los cuernos del venado tostri yo lo hago como las orejas del conejo pero la verdad es que los mechicas le hacían la cara y todo el conejo los mayas lo hubieran hecho así este atl es una gota de agua e isquitri bueno a mí lo más que me da es hacer la boca del perro que sea con la lengua afuera pero un mechicado hubiera hecho una cabecita completa entonces ¿cuáles son sus elementos? ¿y quince está orientado hacia dónde? norte que es bueno se lo estoy poniendo por rumbo norte más hacia dónde? oeste tostli sur atl este y cuintli hacia el norte por lo tanto este bloque está cargado por el rumbo norte que se representa como un círculo de color blanco está asociado con la mente les quiero decir el fuego está asociado con la energía vital con ello pero el blanco y la forma de círculo están asociados con la mente mátil y en los templos era el cuerpo circular tubular del templo de Hecatl bien el templo por supuesto tenía cuatro elementos y eran los los rumbos elementos entonces vamos a los siguientes cinco ¿qué viene? ¿osoma? osoma puede decir osoma o osoma tli siempre teniendo en cuenta pronunciar el apóstrofe porque después del a no puede venir un tli solo un tl pronuncia el apóstrofe osoma tli osoma tli marinali ¿qué quiere decir osoma? moro marinali hierba hierba ¿qué más? acatl acatl caña acatl caña carrizo acasacatl acasacatl que es más desgadito acasacatl obviamente acatl caña maciza en la actualidad ya cambió es decir en la actualidad se perdió la acasacatl y solo se queda el caña que agarra el significado de carrizo bien eso ha pasado está pasando en este momento con el agua pero antiguamente se representaba como una caña de hecho servía de bastón lo cual no puede hacer un carrizo después de acas ¿qué viene? ocelo ocelo y después cuauhtre así que osoma o mono yo lo represento más o menos como una cara de mono marinali como un nudo de hierba como la cuerda acatl bueno es fácil ocelo ni modo pongo la huella del ocelote este y en cuauhtre solo el pico del águila y a veces ni el pico me sale entonces este ¿para qué rumbo está orientado oseo oeste oeste malinali sur acatl este ocelot norte norte cuauhtre oeste oeste así que este grupo está cargado por el oeste que se representa como una media luna y es el agua oeste agua media luna es de color negro además la media luna este y eso se representa en la arquitectura con el patio del templo cuando el patio tenía que ser cuadrado al menos le ponían una serpiente de forma ondulada para decir que el templo sale del agua es el mito de Aztlán es decir la construcción sale del agua es básico el agua primero después el cuerpo cuadrangular de la pirámide encima del cono es decir el cilindro del templo y luego el cono es completamente simbólico ¿sí? donde quiera que veas esa estructura o donde quiera que veas de hecho un templo circular busca alrededor y vas a encontrar los cuatro elementos de esta manera el agua filtre como ondas serpientes el fuego como un triángulo el aire circular y la tierra cuadrada y ahora vamos a Gracias por ver el video.